FENGALESES.COM 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 Mauro saca batazo enorme por el jardín izquierdo. Atrás la bola. Se fue para la calle Mauro Gómez. Los leones viran el marcador y ahora están ganando cuatro carreras por tres. Arriba los leones. Profundo el batazo para Reyfield. La bola atrás, atrás, atrás. y se fue honrón enorme para Danny Richard y las aislas toman la ventaja tres carreras por dos en la cueva roja, atento ese que ven con las manos en la cabeza del vicepresidente patazo por la parte izquierda buscando el patrullero izquierdo y queridos amigos míos, y ahora que que me dicen, que me cuentan para afuera, para la calle Gutiérrez botó la pelota esto se empató adiós pelotica de mi vida oh mamma mia a jugar de nuevo bueno que clase de final estamos teniendo todo el mundo de pie en el estadio el lanzamiento para el caballo azul conecta a batazo señores señores me voy a poner malo agárrame Carlos José señores quítense del pelo quítense del pelo porque ahí viene ahí vienen los Tigres del Liceo bueno señores a veces uno se queda sin palabras fuerte el lanzamiento Mejía Eloy Jiménez cinco herramientas en el terreno bueno batazo de liria que está profundo amigos por el jardín central a lo más profundo la bola ¡oh mi Dios! se fue de horror amigos para Gabriel Guerrero dos más para los orientales ¡oh mi Dios! bueno batia profundo allá va el espielder alto el batazo va atrás atrás la bola sigue atrás sigue atrás da un salto la puso amarillita ¡qué golpe! cuadrangular de dos carreras para Ronnie Rodríguez cuatro por cero el partido ¡oh mi Dios!